¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a más espectáculos. Les saluda su amiga Jocelyn Andrade. Feliz, feliz de volver a reencontrarme en sus pantallas. Y chicos, les cuento que estamos grabando en Tiendas Nemaro Calzado para Damas y Varones. Tiendas Nemaro se encuentra ubicado en el Centro Comercial Tupac Amaru Tercer Piso. Ya lo saben, los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!